Bueno, estamos viendo el segundo puesto que hoy nos hicimos en el segundo puesto. Este es el presidente que nos ha perdido en una gran carrera. La verdad es que tuvimos su permiso a haber salido el segundo grande campeonato. Yo voy a dar el comité porque la verdad es que el señor Barcelona salía 10 segundos antes y 10 segundos de carrera así. Este grupo lo está acompañando acá en los siete, no los cuatro más fantásticos, los siete fantásticos. Me cae la vida, arranque pegando en punta pero bueno, tuvimos un par de problemas de logítica mucho. Me cagaron súper cuando era GNC el mío. No, después de la carrera todo volví a la parte con el señor Barcelona Felicis, la verdad un competidor tremendo. Tremendo. Me enamorando de esta es la batalla del tale de Irina Astace a no ser atunista. Michael Marshall o Aditon Sena. Bueno, muchas gracias. Sí, no me merezco el puerto en el que estuvo. No me merezco culpa del señor. El puerto de un triciclo, no me dio un par de... La verdad es que estoy en total desalguno con el puerto. Caliente pero bueno, le voy a levantar la cabeza, le voy a mirar al costado. Y esto va a salir adelante, nada más. ¿A quién se le dedicaba a la carrera? ¿A quién le dedicaba a la carrera? ¿A quién le dedicaba a la carrera? ¿La carrera? ¿La carrera? La carrera no se la vio a nadie. A los mediocres que festejan ese puerto.